Ayer se aprobó en Cámara de Senadores la reforma al Código Electoral Nacional. Es una pequeña reforma que tiene que ver con facilitar la posibilidad de votar a los 14 millones de argentinos que tienen la tarjeta como documento de identidad. O sea, no necesitan la libreta en donde se certifica que el elector ha emitido su voto a través de un sello, sino a través de un troquel se va a justificar la votación con tarjeta. Entonces, ¿esto va a obligar a los ciudadanos a cambiar el documento sí o sí? No, no obliga. O sea, va a poder votar con el documento que tenía y va a poder votar con la tarjeta con la que estamos funcionando a partir del año pasado que comenzó a emitirse este nuevo documento. O sea, la libreta y la tarjeta. Y ahora solamente se emite la tarjeta que va a ser el documento con el que vamos a operar ordinariamente. También es importante señalar que esto, en términos de reforma, implica que no se va a poder modificar el padrón electoral en las mesas. Antes se agregaba el presidente si no pertenecía a la mesa en la que presidía y se agregaban los fiscales. En este caso no se va a poder hacer ninguna modificación al padrón electoral. Solamente van a poder votar en esa mesa los que estén registrados en el padrón.